continuando con el channel box también dentro de los mismos atributos que tenemos también tenemos la opción de ocultarlos ok, por ejemplo yo no necesito que rote en algunas direcciones la rueda por ejemplo no necesito que rote en Y entonces simplemente lo que voy a hacer es ponerme encima de él poner botón derecho y aquí está una opción que me dice ocultar y simplemente yo oculté esa opción y no aparece simplemente le doy Z y aparece otra vez ahora también por ejemplo si yo toco alguno de los objetos más del carro podré notar que aquí aparece algo que aparece en los inputs en los shapes y en los inputs y me aparece el nombre del objeto que en este caso viene como body55s5shape entonces simplemente aquí tengo muchos atributos que puedo ir modificando también en algún momento por ejemplo aquí si le pongo 130 no hizo nada pero generalmente cuando creamos un objeto por ejemplo lo vamos modificando voy a insistir con la esfera y lo voy moviendo o simplemente lo voy deformando puedo generar historia en mi objeto que me puede aparecer de esta forma aquí y me aparecen atributos que puedo ir modificando de acuerdo a mi gusto sin olvidar que es lo que he llevado haciendo o que es lo que he estado haciendo ok simplemente toqué me puse encima botón en medio y aparece una flecha de izquierda a derecha entonces lo voy moviendo y se va creciendo voy reduciendo caras o voy agregando caras ok que también puedo ir ocultando para no modificarlas ok acuérdense de algo muy especial aquí tenemos tres botones que nos permiten mostrar quitar las partes de los layers entonces si yo aprieto esta ya no me aparece la parte de los layers aquí ya me aparecen los layers solos y aquí me aparecen las dos partes del channel box o más bien las tres partes donde aparecen los atributos de rotación, escala y traslación y también los inputs donde aparecen las opciones de los objetos ahora también por ejemplo tenemos este objeto y tenemos esta opción en el channel box que dice visibility y está en on si le pusiéramos la palabra off simplemente se ocultaría nuestro objeto y le puedo volver a poner la letra on y aparece de nuevo ok también tenemos aquí esta opción de aquí estos botoncitos que me permite hacer más grande o más chico el channel box de acuerdo a mi gusto a mi necesidad por ejemplo yo que tengo un monitor de 22 pulgadas pues lo puedo hacer más grande me permite o me facilita mucho las cosas en el caso de por ejemplo ir agregando layers o que mis atributos sean diferentes espero que con esto hayan aprendido a usar el channel box gracias 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 gracias